Bueno amigos aquí estamos en la venta de pólvora acá en Santa Ana aquí viendo a ver qué encontramos aquí vamos a ver qué sale por acá vamos hay variedades de acá de espetes vamos a agarrar uno acá estamos no pueden ver aquí puede dar un gusto comprando fuertes bueno ah ah fiesta bien donde estas cuatro chifras vamos a caer allá que yo realmente aceso ahí no sé qué es fuerte ¿Verdad? 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 Sí sí no es así no es no es no es no es que no es no es no es bueno No es que yo la tiro y no pa' lo falto, que ella me lo impulso. ¿Cuánto vale? ¿2 dólares? ¿2 dólares? ¡Ahí está! No, yo creo que por 24 no estamos echando tiros bajo listo. Oh, sí. Mira pues. Cabal. ¡Ah! Hay portocenas y también portocenas. Pero ya portocenas estamos hablando de pulebajanos. Bueno, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sin miedo a el éxito? Anda. Vamos para el éxito. Eso me llega. Eso me llega. Así es, miren amigo. Ahí está el éxito. En el mar la vida es más sabrosa. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡En el mar! ¡Ya lo veo! ¡Ahí está! ¡Algo abrigido a los míos, él pe! ¿Ai que sí?! ¡Ja, ja, ja, ja! Me llega, me llega! Una noche. Mira, lo que hizo. Mira pues, la verdad, como estás bien. Aquí está. Pero aquí. Dios, claro, villa. ¿Y está? ¡Ah! Ahí está, para salir a comprar. Esto es la cama. Ah, viva Mira, eso que hace usted A ver cuánto cuesta Como un arbolito Mejor que un arbolito Hay más y dura más ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esta casa? A cinco dólares Pero necesita un lugar amplio Para evitarlo Porque yo tengo un pasajero bien chiquito ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿Sí? ¿Afuera? ¿De acuerdo? Sí ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡A vos, sí! ¡Va! ¡Uy! ¡A vos, sí! ¡Va! ¡A vos, sí, señores! ¡A vos, sí! ¡A vos, sí! ¡A vos, sí! ¡A vos, sí! Voy a gritar porque aquí soy sola que voy a traer para hacer puente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y como cuánto cuesta, mi adó? ¿Los de arriba? ¿Los de arriba? ¿De arriba? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esos son los números cinco Oh, los números cinco ¿Los rojos? Sí Ok Bueno, amigo, aquí es variedad está para los niños Estos que están aquí cuestan cinco dólares Pero sí, hay de diferentes De lo que quiero son así Estos están ahí arriba cinco Aquí están otros pequeñitos Miren, amigos, aquí vamos a ver qué pasa A ver qué encontramos siempre Aquí No está una oferta más mejor Para ver Está muy alegre Está muy alegre En el fondo Yo tengo ¿En el fondo? Sí Ajá ¿A cuánto da los cinco? Cinco Cinco ¿A cuánto los das? ¿De cuál? Los cinco ¿De cinco? Ajá Los quince Los quince Los quince, ok Ok ¡Gravia! ¿Cuál es la metraca? ¡Ah, perdón! ¿Este cómo se refina? ¡Sí! 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 de cuantos metros es esa? y es de granotote 30 metros o es la metralleta esa es la metralleta la metralleta grande es el puente esta es la misma de esta de 30 metros 125 metros 122 ahí se lo que tiene por encima espera, no digo es chino es chino es chino había una señora que tenía cuerpo así pero era chino la señora es chino es chino es chino es chino es chino miren ustedes la gente que la esta viendo aquí pregunten donde la pueden ubicar exactamente es el puente es el puente es chino es chino es chino esa es la ex escuela jose mariano miren esa es la escuela miren miren esta es la escuela es chino es chino es chino y esas pelotas que son ustedes esas de Lady Mock es chino se levanta se levanta es chino es chino es chino y el barco ese es chino es chino Oh, ahí están las gallinitas. Aquí está el puente. ¿Para cierto? No, 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 no. Ah, pues, oído que está ahí, que lo voy a dar. Así lo elabamos, compadre. Con tu cuitita. Y quién es? Coy sa, me traído estas animales. 50 metros. ¿Cuánto? 50 metros. 50 metros. Eh, compadre, pero es para llevármela en el lomo esta yuca, bro. Una carreta se la llevamos para... 50 metros. Ay, carreta, sí, es que hay una caja. ¿Cuánto? 175. 175. Ok. No hay muchas, pero con esa volada, le doy fuego todo el pasaje, yo, hijo. ¡Dios, guay! No, pero hay más pequeñas. Esas son de 5 metros. Ay, esas son de 5. Esas son de 5. Esta está de 25, mire que se la puedo poner en 100. Ah, esas son de 25. ¿Y esta es en Bucanigua? No, ese es ir al espacio. Hay que ir, pero hay que llevar otro adicional para regresar en el mundo. Ah, si no se queda allá arriba uno. Si guarda, y yo, caramba, ya no me hicieron la caja, no me dejaron allá. Ah, pues sáquela. Sáquela y que dice. Ay, que para buena, ya no me da. Ah, jajaja. Jajajaja. 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 Qué marido. No, se animan llego. Ahí te ves a de 10 metros, 35 dolaritos. Ahí está uno. Mira, los abiertos son bonitos. No, 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 no. No, no. Más información www.más.org No, no, no. Buen precio, buen precio. Ah, buen precio. Ah, buen precio. Ah, está bien, ¿eh? Para que le pongan miente, ¿eh? Para que le pongan miente, sí. Que se le de la vista, ¿eh? Eso está bueno. Ahí está. Bueno, bonito y barato. Ahí está, solo de agarrar. Ah, solo de agarrar. Ahí está la cosa allá, pues. Sí, pues. Bueno, ya vio usted. Si usted vio el caminado, ya sabe. Aquí venga. Solo de agarrar. Si usted vio aquí, mire. Si usted vio aquí, mire. Si usted vio el caminado, una palometa de gachorra. Que va a regalar tu padre. Ya suenan duro. Ya vio. Ya vio. Sí. Este bolado revienta duro. No, eso es lo que me gusta a mí. ¿Y esta cuánto vale, Robert? Un dólar. Un dólar. Un dólar. Sí, sí. Se sienta en el pecho. Y compro dos compadenas. Un dólar. ¿Cuál es la herramienta más fuerte? Esos son los remorteros. Esos otros. No, esa palometa. Esta es la que viene. Ajá. ¿Cuál sigue después? Ahí sí. El rollo ese. ¿Ese rollo ese? Ajá. ¿Ese es el número cinco? Ese rollo. ¿Y ese cuánto vale vos? Un dólar. ¿Y me manda el rollo? Ahí ya. Eso, Tilín. Dele, Tilín. ¿Ya oyó? ¿Ya oyó? Ajá. ¿Por ahí, María? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Señor! ¡Eso! Está bueno, ya. Ya regresamos. Vamos Vamos. Dígale a Julio, para que él las compre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuántos son ahí? 7, 8, 9, 50 Vaya, 9, 50 Gracias Creo que andan los 50 aquí ustedes ¿Se ven? 1, 2, 3, 3, 4, 50 para que me dé 15 ahí Muchas gracias Buenas noches Feliz Navidad, buenas noches Gracias Gracias Cuéntesis Me dió Por qué. Juli. ¿Cómo eres? ¿Eh? Ven a hablar, ven a ir a hablar Pero tú no te animabas, ¿verdad? ¿Llegaron allá? ¿Hay nombre? Este es un oficial, ¿verdad? Sí, sí Desde un punto de Santa Ana, amigos Nos despedimos desde aquí Ya andábamos comprando los puestes Y allí vamos a salir el video Cuando estemos reventando los puestes Sigan gozando la vida Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!